¡Suscríbete! Bueno, no sé, en una competición. ¿La Copa de Divertadores era? No me acuerdo. Es igual. O en el Campeonato Sudamericano, no sé. Bueno, es un jugador que ha sido como la sensación del último torneo jugado en Sudamérica. No sé cómo se llamaba el torneo. La madre que me parió. ¿Qué torneo ha sido? No sé, no sé, no sé. La puta madre. Bueno, pues antes de seguir os voy a decir que te invito a que te suscribas al canal del Spider, que evidentemente no tiene ni puta idea lo que está hablando, porque acaba de empezar un vídeo y ya no sé ni en qué torneo despuntó Víctor Roque hace poco para que el Barça se fichara. En cualquier caso, suscríbete al canal y recuerda que tenemos dos canales paralelos, el Spider Desatado e Historias de Venom. Bueno, vamos a hablar de Víctor Roque, que es el delantero, el número 9 de la selección Sub-20-21 de Brasil. Tampoco sé si es Sub-20, Sub-21, Spider. ¿Qué te pasa, tío? A ver, has leído las noticias hace dos minutos y ya se te ha olvidado si es Sub-20, Sub-21, Sub-24, Sub-33, Sub-104. La madre que me parió, tío. Bueno, es igual. Tiene a un conocido del Barça como agente, que es Andre Curi. Lo tenéis que haber visto porque he hablado varias veces del tema Barça este verano pasado. Hubo bastantes noticias y es un jugador que su club actual, que se me ha olvidado cuál es también. La madre que me parió, tío. ¿Cuál era el club? Es que iba a decir... No, iba a decir uno, pero no lo voy a decir porque creo que es el de Hendrik el que tengo en la cabeza. Creo que es el Atlético Paranense, pero... Me he podido equivocar. Bueno, es igual. Creo que es el Atlético Paranense, pero no estoy seguro. 18 años, tiene el chavalito y dicen que el club lo ha tasado, su club actual lo ha tasado en 30 millones de euros, más algunos variables, como siempre, porque esto es así, que sería un precio similar al que ha pagado el Real Madrid por Hendrik. Pero Hendrik no llegará al Real Madrid hasta el verano del 2024, mientras que Víctor Roque, si viniera al Barça, vendría ya el verano que viene. O sea, este verano. Este verano en el cono norte, en el cono sur, en vuestro invierno. Entonces, ¿por qué es importante este fichaje? Bueno, el Barça lo considera un jugador de futuro, un jugador que va a ser un 9 clave. Además, entienden que el Barça ahora mismo, una de las posiciones que tiene que reforzar es la de delantero centro y apuestan por una promesa de 18 años. Lo cual, lo cual, es un riesgo que te cagas. Ya te lo digo ahora, es un riesgo que te cagas. Más de un jugador que no ha salido de Brasil. Es decir, que si fuera un jugador de 18 años que la estuviera rompiendo en la Bundesliga con el Dortmund, por ejemplo, o con algún otro equipo de la Bundesliga, o algún equipo incluso de la Ligue 1, te diría, bueno, vale, ya está en Europa, ya tiene un poco el concepto europeo del fútbol, que es un poquito más rápido que el sudamericano. Es un poquito distinto. No que no haya jugadores, por ejemplo, Julián Álvarez, muchos que vienen de Sudamérica, que se adaptan aquí sin ningún tipo de problema. De hecho, la mayoría, la mayoría, si son muy buenos, el periodo de ajuste es mínimo. Enseguida le pillan el truquito a la velocidad, a Neymar, o sea, es igual. No es realmente un problemón y más con 18 años que aprenden todo muy rápido. O sea, que una cosa es que igual ficharas a un tío de 28 que viene de estar toda su carrera en Brasil, igual sí que no te conviene traerlo a Europa con 28 años, porque igual dices, hostia, a este le va a costar coger la velocidad más en un momento de su carrera donde ya va para abajo en lugar de para arriba. Pero un chaval de 18 años, la verdad, que seguramente se adapte en tres meses, está ya con todo a tope y ya entiende perfectamente la velocidad. Más que hoy en día juegan muchos más torneos internacionales con la selección y, por lo tanto, ya se enfrentan a otros equipos de otras nacionalidades, que ya tienen también fútbol más rápido y es más fácil la adaptación. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tengo yo con este fichaje? Bueno, dicen que el Barça, la Secretaría Técnica, ya ha hecho todos los estudios pertinentes. Jordi Cruyff, Mateo Alemán, han estudiado al jugador, lo ven claro, lo han estado siguiendo durante seis meses, entienden que es un jugador que acabará siendo un jugador top en el mundo del fútbol, que entienden que le vendría muy bien estar bajo la tutela de Robert Lewandowski y, por lo tanto, en el Barça consideran que este sería un fichaje súper estratégico para el Barça de cara al futuro, de cara al presente del año que viene y al futuro para tener un goleador de realmente amplias garantías que pueda competir con los grandes goleadores de Europa, ¿no? Que en este caso el Barça ahora mismo no tiene acceso a ellos, porque ahora los dos grandes serían Mbappé y Haaland y ya sabemos que ninguno de los dos nunca, casi segura, nunca en su carrera acabarán pasando por el Barça. Alguno puede llegar a pasar por el Madrid, igual los dos, pero en el Barça no podrán, porque el Barça no tendrá recursos para traerlos y para cuando ya tenga recursos para traerlos, creerme que ya habrá otro Haaland y otro Mbappé en el mercado y ya no serán ellos las prioridades. Entonces el Barça está buscando una especie de jugador de futuro y de presente con Víctor Roque. A mí me parece arriesgado. Yo creo que el Barça, una de las cosas que le ha funcionado siempre es fichar a jugadores tipo Robert Lewandowski, es decir, fichar a jugadores de 24 o 25 años que ya han despuntado. ¿Te salen más caros? Sí. Igual en lugar de 30, lo que vas a pagar por Víctor Roque, tienes que pagar 75 o 80. Ya. Pero al final, tú que lo quieres para un rendimiento de 4 o 5 años, un jugador de 24, el prime es de 24 a 28, lo tienes en su prime y entonces tienes lo mejor de los dos mundos. Y al final, aunque has pagado más, si te da un rendimiento deportivo como el de Ronaldinho, como el de Dani Alves o como el de Lewandowski, al final es aquel dicho de lo barato sale caro. Si tú te traes a un Dembélé, se tira a 4 años, te vale 100 millones, apunta maneras, pero durante 4 años, entre que es joven, que se adapta, que se lesiona, que no sé qué, claro, es una inversión arriesgada. Evidentemente, 30 millones no son 105 de Dembélé, pero para que entendáis un poco que yo pienso que si te vas a arriesgar con un jugador joven, entonces iría más con jugadores como Moukoko o como Marcus Turan, que son jugadores que terminan contrato ahora al final de temporada y que vendrían aquí gratis. Son jugadores jóvenes de proyección que no te cuestan un puto duro, que vienen aquí, si despuntan de puta madre y si les pasa como a Dembélé o no acaban de crecer o no acaban de explotar, no tienes ningún problema porque no te han costado nada, bueno, pues el salario y punto, ¿no? No hay ningún drama. Cuando haces la inversión de 30 millones, claro, o 30 o 40 en un chaval de 18, como le pasa al Madrid con Odegaard o con el otro, si no consigues que dé resultado, pues al final, lo que digo, lo barato sale caro, ¿no? O lo barato, entre comillas, me refiero barato porque 30 millones a día de hoy por una perla brasileña no parece que sea mucho dinero, tal y como los números que se manejan, pero yo sí pienso que es mucho dinero. Yo pienso que 30 millones por un jugador de 18 años que aún tiene que realmente demostrar la categoría que tiene y que podría quedarse por el camino porque no será el primero que con 18 años, y aquí hemos tenido varios ejemplos, los hermanos Dos Santos, aquí hemos tenido varios canteranos que con 18 años parecía que iban a ser la rehostia y luego han desaparecido del panorama mundial. 18 años es una edad muy temprana para determinar si el jugador realmente acabará siendo un jugador top o no. Yo creo que el Barça casi casi que le conviene no fichar a Víctor Roque, como digo, apostar, si es por apostar por juventud, apostar por Moukoko o Marcus Turam, que dicen que son muy buenos también, que acaban el contrato con sus clubes en junio, que vendrían aquí sin traspaso, y eso sí, redundarían que tendrían un salario un poquito más alto, que fichar a un tío por 30 millones, que es un bote por descubrir, ¿no? Y me parece interesante, también os digo, casi fichar a Víctor Roque si la rompe con 23 años y pagar los 80 millones cuando el Barça ya esté saneado e irá por apuestas seguras. Un Haaland, un Mbappé, un Víctor Roque si la rompe o quien coño sea que la esté rompiendo, porque igual ahora el delantero que la rompe dentro de cuatro años no es Víctor Roque, es otro, que ahora tiene igual 18 años, nadie le está prestando atención, no está explotando, pero igual dentro de dos años con 20 sufre un cambio físico, mental, cambian ciertas cosas, y de repente a Víctor Roque le pasa todo lo contrario, que la fama excesiva antes de tiempo le lleva por el mal camino y no acaba de despuntar. Aparte de todo esto, el Barça tendría que hacer encajes de bolillo con el tema del FED prefinanciero, porque evidentemente sabéis que estamos muy ajustados y que el Barça tiene que reducir más a salarial, posiblemente hacer alguna venta, con lo cual lo de Víctor Roque nuevamente dependerá también de las finanzas del Barça, que no están ni mucho menos en una situación óptima, y por último, no hay último, por último bueno, es ver que, bueno, no, por último no, por último sí, hay otra cosa, que veremos a ver cuando el Barça se movilice para fichar, cuántos equipos de la Premier no vienen tan bien, de la Premier o de la Bundesliga, o el propio PSG, que nos quiero torpedear siempre, a ver quién va y nos quita este fichaje ofreciendo muchísimo más de los 30 millones que está pidiendo el Atlético Paranense, que creo que es el equipo donde juega Víctor Roque. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo de Ciro, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!